Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia, ilumina tu vida. Su canal, su canal es Televida, el canal católico de la familia. Y su escuelita, la espiritualidad, la filiación divina. Sábado 31 de agosto. Finaliza este mes. Sábado. Los sábados, hermanos y hermanas, animamos al regreso del cenáculo. Los cuatro misterios. Queremos, hermanos y hermanas, lograr prontamente, prontamente. No hay que detenerse. Que en cada parroquia de República Dominicana haya adoración perpetua. Y dentro de la adoración perpetua, todos los sábados, a las seis de la mañana, preferiblemente, pensando en los parroquias. Y también por la sinergia, hermanos y hermanas. La unidad. La unidad. Ustedes se imaginan en todas las parroquias de República Dominicana, en todas. Las seis de la mañana, tempranito. Santísimo expuesto. El regreso de los cuatro misterios. Y terminar con la misa. No hay energía natural que supere la energía espiritual de eso, de ese acontecimiento, hermanos y hermanas. El poder de la oración. El poder del pueblo de Dios. ¿Qué está en la oración, hermanos y hermanas? Está en la oración. Hermanos y hermanas, trabajemos para que así sea. Podemos iniciar con los cenáculos. Hay una intención cuando rezamos los cenáculos, que haya adoración perpetua. Y el regreso del cenáculo en todas las parroquias del mundo entero. Basta el sí del párroco y el entusiasmo de la feligresía. Para que en menos de tres meses consigamos la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en una parroquia. Repito, basta el sí del pastor y el entusiasmo de la feligresía. Para que haya adoración perpetua. Y el regreso del cenáculo en todas las parroquias. O en una parroquia. Animémonos, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime. Hay una oración que hacemos. Dice así, amado, eterno y adorado Padre. Envía sobre tu pueblo santo un espíritu de gracia y de oración. Para que miremos hacia tu Hijo amado presente en la hostia consagrada. Y lo adoremos en espíritu y en verdad. Amado, eterno y adorado Padre. Dejera más sobre tu pueblo santo un espíritu de gracia y de oración. Para que miremos hacia tu Hijo amado presente en la hostia consagrada. Y lo adoremos en espíritu y en verdad. La iglesia evoluciona, hermanos y hermanas. Y en este siglo XXI tendremos un gran salto cualitativo. En la conciencia de la iglesia católica. Conciencia de la iglesia católica en la presencia real de Jesús después de la Eucaristía. El culto eucarístico, hermanos y hermanas. Porque los católicos, junto con nosotros todos, tenemos la conciencia de esta presencia de Jesús. En la celebración eucarística. Los católicos hemos agregado, verdad, el culto a Jesús. Eucaristía. Sobre todo presente en la hostia. Pero esto, los ortodoxos no tienen este culto. A la Eucaristía. Al Santísimo después de la Eucaristía. Entonces, los católicos, no hemos llegado a esta plenitud consciente, hermanos y hermanas. De la presencia real de Jesús. Post-Eucaristía. Y por eso los sagrarios están solos. Los sagrarios están solos. Por eso ha dado tanta dificultad a la adoración perpetua. Porque no tenemos esta conciencia. Como tenemos la conciencia de la presencia. Durante. Durante. Yo tengo un testimonio que lo doy en mí de esa falta de conciencia. Una ocasión voy al seminario Santo Tomás de Aquino. Una diligencia. Hago la diligencia. Hago la diligencia. Y ya iba a salir para volver a mi casa, a mi comunidad. Y cuando ya me dispongo a salir, viene el pensamiento. La capilla. El ser más importante. Que aquí está la falta de conciencia. El ser más importante, hermanos y hermanas. Que está ahí a mi disposición. Para que yo lo salude. Para que yo lo adore. Dios. Yo me iba a ir. Entonces es la falta de conciencia. Si el Papa Francisco. O en ese tiempo. El Papa Juan Pablo II. Hubiese estado en el seminario. Recibiéndola. Dando la bendición. Yo hubiese ido allí. Buscar la bendición del Papa. Pero ¿qué es más importante? El Papa. O el Jereide Jereide. El Señor del Universo. Que está en el Sagrado. En un pedazo de Papa. Entonces busquemos, hermanos y hermanas. Y pidamos esa gracia. Hagamos esa oración. Amado, eterno y adorado Padre. Desgrama sobre tu Pueblo Santo. Un espíritu de gracia y de oración. Para que miremos hacia Jesucristo. Tu Hijo amado. Presente en la hostia consagrada. Y lo adoremos en espíritu y en verdad. En este siglo XXI. Habrá una gran explosión espiritual. Cuando lleguemos a la conciencia. De la presencia. Conciencia de la presencia en el Sagrario. No a la conciencia de la presencia de Jesús. Durante la Eucaristía. Porque esa la tenemos. Esa la tenemos. Pero no la otra. La conciencia. De su presencia después de la Eucaristía. Entonces esto es algo, hermanos y hermanas. De los católicos. Ya sabemos. Como por historia. Y por el mismo. La misma revelación. Que la intención primaria. De la Eucaristía. No es la adoración. Post. Eucaristía. No. La intención primaria. De la Eucaristía. Es la celebración. Del acontecimiento. Del misterio. De la Pascua de Cristo. Y luego se reserva la Eucaristía. En la historia. Para los enfermos. Pero no para la adoración. La adoración comienza. Más o menos en el siglo XII. La adoración en la Iglesia Católica. Sobre todo con el culto solemne del Jueves Corpus. Entonces sabemos, ¿verdad? Que la intención primaria de Jesús. No fue ser adorado después. Sino durante. Y que se celebre la Pascua. La Pascua. Su presencia real. Su tanciera. Por la Iglesia Católica. En su devenir. Introdujo. Esto es algo propio de lo católico. Repito. Los ortodosos. No tienen. Adoración. Post. Eucarística. Esto es algo de los católicos. La Iglesia Católica en su evolución introduce la adoración al Santísimo después de la Eucaristía. Entonces estamos haciendo el esfuerzo y queremos lograrlo. Pero también debemos reconocer que esto no es historia de los orígenes. Diez siglos sin que esto exista. Ahora ya en el siglo XX y el siglo XXI ha surgido este movimiento de la adoración perpetua en todas las iglesias. Y queremos lograrlo. Y sabemos hermanos y hermanas que esto va a provocar un gran impacto en la Iglesia Católica y en toda la humanidad. Porque la oración tiene poder. Y un pueblo orando permanentemente en cada sagrario. Orando al Santísimo. Eso tiene poder. Ha habido, ¿verdad? En la historia santos y santas que han llegado a esta conciencia. Por ejemplo, yo hablo siempre del primer santo capuchino. San Félix de Cantalicio. Este hombre duró más de 40 años amaneciendo en el sagrario. De 8 de la noche hasta el otro día. Y él decía, el rey de Jereñez nunca debe estar solo. San Pascual bailó. Por eso le dice bailón es que bailaba en el sagrario. ¿Dónde está Pascual bailando? ¿Y quién no danza delante de Dios? ¿Y quién no danza delante de Dios? El bailón danzaba permanentemente en el Santísimo. De los santos que han entendido esto siempre han sido grandes adoradores. Sobre todo cuando la iglesia introduce el culto al Santísimo post-Eucaristía. Cuando esto va calando. Porque, por ejemplo, me entiendo en esto porque es un mundo. Francisco de Asís no habla de la adoración perpetua. No habla del culto a la Eucaristía post-Eucaristía. Y si hubo un santo consciente de la presencia real de Jesús, fue San Francisco de Asís. Pero no lo vemos hablando permanentemente. Sí el cuidado. Porque la Eucaristía siempre se ha reservado, hermanos y hermanas. Desde la iglesia primitiva, pero para los enfermos. No para la adoración. Como viático. Para los enfermos. No para la adoración. Entonces la oración fue como el tercer elemento que se introdujo en la iglesia católica. Y queremos que ese tercer elemento se haga ya, llegue a la conciencia profunda. O sea, Jesús está presente en el Sagrario. Y no debemos dejarlo solo. Como decía San Félix de Cantalice. El Rey de Reyes nunca debe estar solo. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos. Esto va. O sea, que nosotros creemos realmente. Y por eso, creemos que está presente. O sea, Jesús está ahí presente. Presente. Hay que adorar. Hay que adorar. Entonces trabajemos, hermanos y hermanas, para que en este siglo XXI. La adoración perpetua sea una realidad. En todas las iglesias. Católicas. Y claro, cuando tengamos la unidad allá con los ortodosos. También en la iglesia ortodosa. Aunque allí puede ser más lento. Porque los ortodosos no tienen esta tradición. Que tenemos los católicos. Adoremos a aquel que quiso quedarse con nosotros. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. La imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.